Del 7 al 11 de octubre, Abre Palabra estuvo por segundo año consecutivo en la Feria del Libro. Transmitimos en vivo desde el edificio de la Intendencia de Montevideo, sumando 8 horas de aire con 2 escritores invitados, 3 columnistas, más notas surgidas en el momento con las que intentamos transmitir lo que allí sucedía. El lunes la escritura Cecilia Curbelo, el periodista Raúl Ronzoni y el profesor Diego Sempol presentaron sus libros, mientras que nuestra columnista Luciana Lasus nos comentó sobre los mejores libros de gastronomía. El martes nos acompañaron el comunicador Marcelo Fernández, los periodistas Javier Benech y Ernesto Tulbóvitz y el músico Pedro Dalton junto a Nelson Barceló, además del logoterapeuta Alejandro de Barbieri, que hizo su texto y contexto con los libros que lo curaron. El miércoles fue el día del argentino Eduardo Sacheri, luego pasó el periodista Diego Sass y cerró Germán Kurz con Valeria Willeval. También estuvo el maestro Alberto Restucia, recomendando el libro de la propia Feria. En el último día pasaron por Abre Palabra la escritura argentina Leonardo Yola y los periodistas Diego Muñoz y Gerardo Tagliaferro. Estar en vivo desde la Feria nos permitió entrevistar a personas del lugar, Jim Larson, un seco residente en Uruguay y que dirige la Cámara de Comercio Uruguay Países Nórdicos, los ex campeones del mundo con nacional como Jorge Serey y Daniel Felipe Arbolés, así como una de las encargadas de la realización del gran evento de las editoriales, Cristina Perto. En la Feria, camino a casa o en sus propios hogares, gracias por ayudarnos a pasar otra hoja más. Abre Palabra. Revista en el aire. Abre Palabra. Revista en el aire. Abre Palabra. Revista en el aire. Revista en el aire. Abre Palabra. Revista en el aire. La Gran Pedersen a la Lástrica en el aire. Abre Palabra. Abre Palabra. Olar el aire. La..." Secaga de el aire. ¡Bien visto! ¿Sabría decirme los ascensores?